La primera vez que mis padres salieron en una cita, fueron a ver Siete novias para Siete hermanos. Era la película favorita de mi padre, y después de ese día tan feliz, también fue la de mi madre. Cuando se casaron, decidieron tener siete hijos y llamarles igual. Yo soy el pequeño de cinco hermanos. Adán, Benjamín, Caleb, Daniel y yo, Efraín. Todos son nombres bíblicos en orden alfabético, de mayor a menor, como en la peli. Pero después de mí, ya no tuvieron más.